y quien abogues y roxas tu youtube raro bienvenidos a uno capítulo más de assassin's creed brotherhood y pues bueno vamos a darle primero vamos antes de hacer esto o sea hay que ir a bueno primero antes de hacer antes de ser la misión principal de esta secuencia hay que ir a voy a hacer la de la aprovechando la buena la como se dice la de pasada me encontré con la misión de copérnico así que está bien en el perros ok nombre no alcanzó a todo ahí ya te vi y pero más para el mata el otro que broma tan ridícula güey no hombre no hombre vato se la se la bañó a etsy güey yo güey y usted lo vieron mi gente estaba apuntando hacia donde estaba ese güey no es que se la bañó que se la bañó a este lugar ok rompe el perímetro ok escala las murallas si ya estuve aquí una vez antes o que la canción entonces no habrá problema en escalar ocho uy de el perro en No te detecten ¿Quién da? Vámonos Ok Ah, ya llegué Ah, míralo nomás Gíralo Ahí está Muy bien Acabó la misión De los otros asesinos Ok Ahorita me debo Enfocar En esto No creo que llego Así Ay, güey Ay, no puede ser Ok Ya llegué Por aquí ¿Te acuerdas? Ya se estaba empezando A anochecer Y gracias a la llave Que nos dio el otro, güey El Pietro Pues ahora sí No lo entiendo Ordené que trajeran Más cantarela La pasada noche Lo lamento de veras Mi señora El Papa se quedó con toda ¿Dónde está el Papa? Tiene obviencia con César Qué raro No me dijo Que César había regresado Uy Esa mujer Es un tormento Prefería estar En las cuadras Valle vástagos Tiene el Papa No, pues díselo A él Ok Ok Ahora me subo Por aquí No, espera Eh Ah, ya Tengo que dar Toda una vuelta Por aquí Ok De acuerdo Uah Uy Vámonos Eso sí puedo Sí puedo Sí puedo Uy, que la pudo haberme saltado Muy bien Buongiorno Voy Los plebeños No pueden Subir aquí No puedes Estar aquí Toma perro Ah sí Te he comentado Regreso Imbécil Les presento Mi ballesta Perros Desde el capítulo Pasaron Supongo que ya La vieron Que ya la tenía puesta Pero nunca la usé Órale Pero ahora sí Ya la puedo utilizar Eh, pero tampoco Ya saben Está muy buena La arma Pero ya saben Ok Me tengo que subir Por aquí Ok La canción Ahora haré Ah, perro ¿Qué tal te quedó el ojo? No manches Me acabo de salir Ah, no Ah, no Si es aquí Ah, vale Ok 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 De acuerdo Ahí está el Papa Rodrigo, Borgia Eso ya me ha quedado lo bastante claro ¿Te han dicho que el varón de Baluas ha muerto? No, tú Vamos, ¿por qué iba yo a querer matarle? ¿Acaso conspiraba él contra mí, junto a mi brillante y traidor Capitán General? No tengo por qué escuchar necedades Los asesinos le mataron ¿Por qué no los detuviste? ¿Me culpas a mí? Ya no decidí atacar Monterriggioni Fuiste tú Es hora de que asumas la responsabilidad de tus actos Dirás de mis conquistas, a pesar de sufrir tus interferencias y tus constantes errores No irás a ninguna parte Tengo el fragmento del Edén No te interpongas, viejo Te lo he dado todo Pero tú nunca tienes suficiente ¡César! ¡Padre, intenta envenenarte! Nunca tiendes a razones Padre Aún no lo ves Yo controlo mi destino Si quiero vivir Vivo Si quiero coger algo Lo cojo Y si quiero que tú mueras ¡Tú mueres! ¿Dónde está el fragmento del Edén? ¡Detente! ¡Yo sé dónde está! Y tú no me dijiste que lo había cogido él César Soy yo Tu reina Eres mi hermana Nada más ¿Dónde está? ¿Tú no me amabas? ¿Dónde está el fruto? ¡Dímelo! ¡Habla! Cabrón César Voy a entrar por esa ventana ¡Quiero el fruto! Parece que alguien no sabe disparar ¡Toma la perro! ¡Quiero el fruto! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Rayos! Está muerto, ahora sí Muy bien, César Muy bien Aunque así quiere las cosas, ¿eh? ¡Ah! ¡Asasino! ¡Cacho! ¡Chin! ¡Me ocuparé de ti! Luego Bastardo Solo eres un maldito hombre viciado Y cegado Y un maldito norteño Y machista de mierda La verdad, mi gente La verdad Apóyeme en esa parte Porque acabo de decir Verdad es que es incierto, güey ¿Qué onda, perro? No me sorprendiste No me sorprendiste Pero yo, tía, sí Que es la canción Ok Y ahí se va Ok Ya sé lo que va a hacer No puede ser ¡Ahí está! No, perro No lo puedo permitir Ahora Ah ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está ¡Ah! ¡Que tengo que localizarlo! Ok Es aquí Pero para aquí Hmm... A ver Interactuar ¡Ojo! ¡Ahí está! ¿Tú? ¿Buscabas esto? ¡Es tu fin, asesino! Mi espada cegará tu vida Oblígame ¡Guardias! ¡Monos! ¡Guardias! 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 Ahora... El fruto está de vuelta con su dueño Quiero que aprendas Quiero que aprendas Hijo de tu maldísima madre A no ser ese pedo Atáquense Ok Atáquense entre ustedes Dino matches Quítense Ahora el fruto ya es mío Y ahora por donde salgo Allá Hola Uh Ahora el fruto ya es mío Roma agosto de 1503 Excelente Rodrigo Borgia ¿Y César? Envenenado, pero vivo No debemos dejar que reúna los apoyos que le quedan Estas semanas son vitales Si me ayudáis, podré darle caza Mi gente patrullará la ciudad Pero hace falta un ejército Tenemos un Ahora sí mi gente, se viene lo chido para el próximo capítulo Si les ha encantado este increíble capítulo de Assassin's Creed Brotherhood Suscríbanse, dejen su hermoso like Y ya nos vemos por el próximo capítulo de esta increíble serie Sin más que decir I know the bus Bye ¡Suscríbanse, dejen su hermoso like! ¡Suscríbanse, dejen su hermoso like! ¡Suscríbanse, dejen su hermoso like! ¡Gracias!